Hola Jager, soy Flor, eh, Florencia. Bueno, quería ver si podíamos hablar. Siento que hay algo, bueno, por lo menos yo siento que me están pasando cosas con vos. Y bueno, nada, eso me gustaría descubrir qué es. ¿Me llamás? Gracias. Me voy a olvidar de su tarde. No puedo, adelante. Bueno, permiso. Toma, estoy cariño. Vos estás como muy linda. Digo, ¿no? Así como más grande, más mujer, más, no sé, como segura. Vos también estás más seguro. Cada vez tirás mejor el licuado. ¿Sabes qué? Desde que escuché tu mensaje que te estoy buscando. ¿Ah, sí? Sí. En realidad desde que escuché tu voz que quiero hacer esto. ¿Qué? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí, enciende igual de ricos que siempre. Yo, conozco un lugar a donde escapar del tiempo, a donde llegar. Sí, enciende igual de ricos que siempre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No te voy a encontrar. No te voy a encontrar. No te voy a encontrar. Soy una idiota. ¿Qué pasa? Me olvidé, Ailín sale del colegio ahora, ya. En 5. ¿Me acompañas? Dale, dale. Dale, dale, dale. Pero pasa, volcáme un segurito que voy al baño. Hola, Javier. Soy Flor, eh, Florenta. Che, no hay toallas en el baño. Toallas, ya estoy grabando. Che, ¿es linda Flor? No, va, sí, está buena. Es una chica que conocí en el galpón y quiere que le enseñe a hacer una página web. Qué peligro a tus alumnitas, eh. ¿Mejor película? El espejo tiene dos caras. Me parece buenísimo. ¿Un lugar? Sí, difícil, no sé. Vale, no es tan difícil. Te podría decir Alaska. Pero si no me deliro con el ático del galpón de Reyna. Está bueno. Muy bien. ¿Vos? Australia. Tengo fascinación por los marsupiales. No, en serio. Me gustaría ir a Australia y conocer los tambores. No sé por qué, pero me gustaría. Está bien. ¿Un ídolo? No tengo ninguno. El mío es mi abuelo. Lindo. ¿La felicidad? ¿Queda tan lejos? Me equivoqué de vuelta. No, está bien. Son baros míos. Escúchame, Lu. Ayer estuve pensando en todo esto y yo tengo una tía que es abogada. Y bueno, le conté lo poco que sé, ¿no? Lo que sé de Simón. Nada, eso que vos tenés a Simón y que no estás con él. Y se me ocurría que si vos querías, la podíamos ir a ver. ¿No te parece? Sos buena, ¿eh? Gracias, Zanarin. Vos tampoco sos de madera. ¿Te parece? Uy, qué duro que sos. ¿Querés saber por qué te caíste? Sí. Tendrías que haber tocado el freno porque te fuiste de Willy. Pero no es para tanto, es un error que comete todo el mundo. ¿Todo el mundo? Sí, todo el mundo. Ahora yo me pregunto, ¿por qué estás conmigo? Porque me gustan los casos perdidos como vos. ¡Ay! Pero no me hagas así que me vas a sacar un cacho de piel, nena. Te voy a arruinar la carita perfecta que tenés. Dale, modelo. Vamos a tomar algo que tengo... No, 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 si lo... No, 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 no. Sí, loco, ¿se da por el pelo? No seas tarado, Gastón. ¿Cómo no lo van a decir raro porque tenemos el pelo así? Eso, loco. Además que tiene nuestro cabello, no tiene nada. No tiene nada, tiene razón el nena. Ah, y bueno, eso. Bueno, loco, quiero saber qué me vieron para decir que soy raro. ¿Sabés qué? No sé qué te vieron. Yo lo que yo te veo es que me parece que vos no tenés mucha carita de hombre, ¿no? Parecés más carita de nenita lo que tenés. Es por los ojos, el pelo. Rubio. Quedito, te jodo un segundo. Vos que sabés del tema que estás ahí en el medio. ¿Qué opinás de lo nuestro? Sí, sí, sí. El pelo, eso es. Chicos, ¿qué desayunaron? ¿Nos cayó mal o...? No, 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 dale. De en serio te estamos, no te estamos cachando. Nosotros lo que queremos saber es, este... Porque, ¿sabés lo que pasa? Las muchachas están pensando en cualquier cosa de nosotros tres. Sí, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Tengo el pelo de Mina. Fíjate. Váganse a ver, chicos. ¿A dónde? Pero... Si ya nos vimos en el espejo. Sí, sí. Dejá de reprimir lo que tenés acá adentro. El deseo. La pasión. Ey, dame bola, ¿eh? Si no, no te cuento más. Sí, te escuché, Valen, te escuché. Que va el novio de Majo a comer a tu casa. Sí, hoy se desvela el misterio. ¿Y vos pensás que va a llevar al novio en serio o que se inventó uno para zafar? No sé. Pero espero que la caradura nos lleve a Facundo. Dale, policía, por favor, dame y soltáme, por favor. No, no estoy suelto hasta que no se amiguen. Che, me parecen nenas. Estoy harta de que estén peleadadas. Dale, la animen. Me voy a dejar de pendejadas, ¿eh? Chicas, perdonen, pero hasta que no se me pase la calentura no voy a... Dale, aflojá, Natalí. Pará, pero... Tiene razón. Te quiero pedir disculpas. Me equivoqué, pero bueno, como sos mi amiga y te quiero, no quería que te lastimen. Perdón. René. Bueno, Che, es lo que me sale. Está bien, son mis amigas y las quieren, no puedo vivir sin ustedes, así que las perdono. ¿Y vos? Vas a ver cuando estés de novia con Jager que no te va a gustar que se metan en tus cosas. Jager. Eso es el secreto. Bueno. ¿Qué es un mensaje? ¿Cómo un mensaje? ¿Un mensaje de qué? De amor, René. ¿De qué vas a hacer? Bueno, pero esas cosas se dicen en la cara, Flor. A ver si... ¿Entendí? No me meto. Entendí. Che, pero qué lindos que son tus dibujitos, ¿eh? Che, encima te va re bien en el colegio. Todos muy bien tenés. Y vos sos re buena conmigo. Las otras novias de mi hermano eran re malas. No me dan ni bolita. Ay, qué linda nena. Tomá. Come. Bomboncito. ¿Viste qué linda hermanita tengo? Es divina. Divina. ¿Sabías que hay un mensaje en el contestador? Sí, sabía. ¡Eh, no! Eh, hola, Jager. Soy Flor. ¿Qué pasó? Eh, nada. Se cortó la luz. Tengo miedo. No, no tengo, no. Eh. Monsito, no tengas miedo. Sí, diga. No seas maricona. No soy maricona. Es que me asusta que se corte la luz. ¿Cómo te vas a asustar? ¿Y la noche? Y no, y a la noche prendemos unas velitas y listo. ¿Te gustan las velas? Sí. ¿Me prendés una? ¿Ahora? Vale, vale. Vale, vale. Che, cuando ve, traeme una gaseosa. Y, este, entonces, Eva, como yo te estaba comentando, eh, no entiendo por qué acá en el galpón no dicen que somos así como raros y eso. Eh, mirá, no sé, yo te tengo que decir la verdad. A los sospechados no aguantaba más, te lo tuve que decir. ¿Pero, pero qué? ¿Raro como qué? Y no sé, andan siempre los tres juntitos. A uno se le ocurren cosas raras, ¿sabes? No, ¿qué ocurre? Nada. Lo que pasa es que nosotros somos tres amigos con la amistad bien afianzada y es eso. Che, negro, yo hace mucho que a vos que no te veo con una chichita, ¿eh? Hace... Ah, gracias. Vos sí que sos un amigo, ¿eh? Gracias por lo que me gusta. No, no te preocupes, no te preocupes. No hace falta una amiguita. Con el colo quedás divino. ¿A vos no te gusta? No, Gastón es más lindo. Que tiene ojos azules, el pelo amarillo, es más lindo, tiene más cara de más lindo. Además, si yo quiero, me levanto a Gastón y a cuatro muchachos más. ¡Qué patro que sos, eh! No, lo que en realidad quería decir es que estoy yendo al gimnasio, ¿entendés? Entonces, mirá los muslos que tengo. Ah, sí, los muslos. Entonces, por eso, me lo levanto a él y a cuatro más, ¿entendés? Sí. No te rías así. En vez de rirte así, ¿por qué no vas a echarle un vistazo? A tu novio, que está ahí afuera, a ver si te... te lo soplan. Perdón, perdón. Bueno, eso es lo fenómeno. Ya te voy bien con mi tía. No sé, ¿hablás? Por ahí nos puede decir algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Ahí está, la de traje azul. No puedo, Juan. No puedo. ¡Ey, Lupe! Esta noche es para olvidar, para salir a buscar, sentirse libre, esta noche es para soñar, que tú eres mi amor, y que hago el amor con vos. Chica divina, adivina cuánta adrenalina, mira, tu cara te enciendes, disparas, la noche en tu cuerpo y el ritmo no para. Caliente se siente, es el presente, abre tu mente. Chicas buenas, chicas malas. Este pibe no puede tener tanta suerte, no entiendo. Bueno, pero eso es mentira, no te das cuenta de bailar y después no las toca. Ah, ¿no? No. Pero bueno, ¿no te alcanza, gastoncitos, porque te toqueteen un poco? ¿No te alcanza? Digo, ¿no? Con esta palabra que estamos pasando en estos momentos, yo hasta me haría un poco así de bailarín para que me toqueteen un poco también. Colo, sos un capo. ¡Sos un capo! ¡Vos! 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 ¡No! No se haga problema, ¿sí? Entiendo. Bueno, yo la llamo más tarde, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. ¿Y? No me quiso atender. Esa mía tiene más problemas, ¿no? Pará, pará. No hablés de la gente que casi no conocés, ¿eh? Pero lo digo de buena onda, ¿entendés? Se quiso suicidar. Tiene un hijo que no puede ver. No hay cuerpo que recita semejante cosa. A mí me hacen internado los tres días. Me gusta. ¿Quién te gusta? No hay luna. No por el nombre. Porque es medio fea. Pero es linda, es buena. Es linda, es buena. ¡Genial! ¿Llamaste a los de la luz? No, me colgué. Llámalos. Lo llamo mañana, ¿no? Total, no va a volverla. ¿El TNF acá? No, se me ocurre que vos podés aprovechar. Llevo la enana, unas velitas, una chica linda. ¿No? Bueno, que te voy a enseñar a vos que sos un maestro de esto. ¿Te parece que da? A mí no me tiene que parecer. Te tiene que parecer a vos. Yo no soy el que hasta ayer estaba con el angelito de la voz dulce y hoy se quiere quedar con las velas, con la guitarrista. Chica, me dejó un mensaje Flor. No. Sí. Y cuando lo estaba escuchando, Malvino le preguntó quién era. Se te juntó y hará de vuelta, ¿sí? No lo digas, no lo digas, men. Vos te metés en eso, vos te metés en los bardos. ¿Pero qué querés? ¿Qué querés que haga, men? No me da ni media cabida, Flor. ¿Y entonces para qué te voy a dar llamada, Malvino? No sé, lo tengo que escuchar. Muy bien, chicas, muy bien. Les tengo una noticia. ¿Ah? Las anoté en un concurso de bandas y tenemos un mes para ensayar. Hola, Facu. Bueno, chicos. Suerte, pasará lindo. Alegría. Alegría, alegría. Cuídense. Adiós. Adiós. Bueno, parece que nos dejaron solos, ¿no? Sí, parece. Qué bueno, ¿no? Que nos volvimos a encontrar. Sí. Facundo, espera. No, estoy llegando tarde, ¿no? Es un segundo, por favor. ¿Podemos hablar? No, un segundo no, porque siempre que terminamos hablando nosotros terminamos muy mal, ¿entendés? Me equivoqué, no me vas a perdonar nunca. Hoy, Majo, le presenta a su novio a Valentina. Perdóname, fue un idiota en desconfiar de vos. Ah, ahora me crees. Sí, estuve pensando mucho. Sí, yo también estuve pensando mucho. Estoy diciendo si me quedo acá por nada o si me voy. De una vez por todas. ¿Cómo nada? Lo que tenemos nosotros es muy importante y es muy groso y sí vale la pena que te quedes. No, no es grosso. Lo mío es grosso. Lo tuyo no es grosso. Lo tuyo es una pendejada, Natalí. ¿Preferiste creerle a tus amigas de tercer grado? Está bien, está bien. Pero ahora bancátela, loco. Y otra cosa, si no me fui es porque no tengo plata para pagarme el pasaje. ¿Me agrochás el corpiño negrito que nos llegó? Sí, sí, sí. Están re buenas las medias, ¿eh? ¿Viste? Estaban de oferta. Te los es con jena. En ocho lados si no te gustas se te va. Ah, buenísimo entonces. Decís que de rubio me quedaría bien. Sí, re bien. Qué lindo, de rubio sí. ¿Qué hacen acá, tarados? Estamos en el horno. En el horno los voy a meter yo si no se van. ¡Ya! ¡Ya! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se van! ¿Por qué los echas así? Si está todo bien con ellos. No, no está todo bien. La que corrió la bola de que eran raros fui yo. Perdón, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Qué? Que la que corrió la bola de que eran raritos fui yo por meterse en el casillero de René. Sí, era re linda tu vieja, ¿eh? ¿Sabés qué? Me recuerdo la cara. Sí. Sí. Era re linda. Pero son todas fotos de tu vieja. No, no, no. ¿Cómo de mi vieja? También hay de Ailín. Mirá. Ay, sí. Hay mías. Mira la facha que echó el pibe. Sí, qué lindo. ¿Pero y de tu papá? ¿Qué? ¿Hay foto de tu papá? Claro que hay foto de mi papá. Acá, mirá. ¿Seguís con eso? ¿De tercer grado qué haces eso? ¡Pero si es mi papá! Pero, ¿cómo va a ser tu papá, nene? Te lo voy a demostrar algún día. ¿A quién le vas a demostrar? A ver, ¿qué me vas a demostrar, eh? ¿Sabías que sos muy linda cuando te reís? ¿No te querés quedado a dormir, eh? ¡Qué barro! Por fin. Dale. Estamos necesitados, parece, ¿eh? No, nada. Nada que ver, nena. No, está bien, no te preocupes, no te preocupes, te estoy jodiendo, pero... ¿Sabés qué? Mejor no, mejor otro día. Una vez nos apuramos y no nos fue muy bien. Así que... Mejor me voy, ¿dale? ¿Dale? Fotos. Chau, brucha. Chau, porfis. Chau. Chau. ¡Qué roto que soy! ¡Ay, porfis, 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 que porfis, porfis! Carajo. Es lo más, es rarito, loco, como todos nos dicen, porque... Después de todo, ¿ustedes, eh... tocaron a las muchachas como nosotros? Sí, hasta que llegó Valentina no se reunió a la fiesta. Sí, hablando, Valentina, ¿el colo? ¿Dónde está? La sigue corriendo todavía. El tema es este que la gente lo ve tanto tiempo juntos... Que bueno, ya parecen nenas. Bueno, loco, nos queremos. ¡Estás feo, tí! A ver si te pasa como a mí en el coquio. Digo, en el kiosco. Kiosco, kiosco, kiosco. El tema es que... Nunca con ninguna mina ustedes. Y es como que... Ya dan como... No, no. Antes no nos daban bola. Antes. Hasta que se empezó a correr la bola. ¡CAPO! Sí, no, pero tenemos que cambiar de estrategia. Estrategia, ¿no? ¿Qué estrategia ni estrategia? Ustedes tienen que parar de limar tanto y salir un poco a la vida. Sí, sí. No, nene, lo que necesitamos es el consejo del capo. Es verdad. Vos estás hablando de el capo máximo. ¿No? Capo máximo. Bueno. Saludos a Chufa, ¿eh? Se lo han dado. Dale. ¿Lo seguís de la chufa? Sí, le pido. ¡Ey, ey, ey! ¡Hola, Fe! Estamos haciendo un tema nuevo y parece que hablo largo. Perfecto. Ya lo leí. Calgo me prestó las hojitas y me encantó. Muy bueno. ¿En serio? Muy bueno, en serio. Qué papá. Qué bueno que te guste. Sí, la verdad que sí. No te voy a decir una cosa por otra, pero me encanta. Ahora, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo? ¿Por qué no nos juntamos y armamos la banda de nuevo? ¿Por qué no nos juntamos y armamos la banda de nuevo?